A los socios pedirle la mayor participación posible, a los socios pedirle que vayan ese día a votar. Sabemos de que los domingos normalmente uno está en familia y le da fiaca por ahí ir a votar, pero le pedimos el mayor de los compromisos porque se está definiendo el destino del club. Así que el domingo 25, que es el domingo que viene, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, que concurran a votar, que le va a ser bien al club, su participación. ¿Cuántas personas están habilitadas para votar? Digamos, ¿con cuántos más o menos está el padrón? Alrededor de 1.600 votantes, votos. No significa que sean esa la cantidad de socios. Porque familiares se computa doble, porque votan matrimonio y los que son individuales, bueno, votan solo el queso. Claro, decíamos recién afuera del aire, un grupo familiar de 6 personas, 7, votan solamente los padres. El matrimonio, exactamente, el matrimonio. Bien, usted Álvaro fue ya presidente hasta el 2016. Sí, del 2013 al 2016, exactamente. Y bueno, ahora muchos me preguntan por qué estoy volviendo, por qué quiero volver. Y bueno, a todos les respondo exactamente lo mismo, que vuelvo primero y principal por amor al club. Un club donde llegué en el año 77 a jugar al rugby. Me crié en el club, crié mis hijos en el club, probablemente crié mis nietos en el club, así que es un sentido de pertenencia muy grande el que tengo. Y además me acompañan 16 disciplinas, que también son en gran parte los causales, los causantes de que yo hoy vuelva a aceptar tres años más de presidencia. Además, vuelvo porque veo que el club está necesitando que se le emprorige, se le corrija el rumbo financiero. Veo que hay que reordenar los recursos humanos del club y por sobre todas las cosas abrirle nuevamente las puertas al socio. El socio quiere ser escuchado, las disciplinas quieren trabajar en forma directa y codo a codo con la comisión directiva, entonces que yo ya lo hice en mis tres años de gestión. Todo esto que quiero volver a hacer, yo ya lo hice, me dio muy buen resultado y le dio muy buen resultado al club, a los socios porque se sintieron contenidos, se sintieron atendidos y se pudo trabajar muy bien con todas las disciplinas deportivas, que en ese momento eran 33 disciplinas deportivas, hoy son un poco menos porque algunas se fueron y quizás cuando sea presidente nuevamente vuelva. Bueno, y en cuanto a proyectos de infraestructura, ¿de qué nos pueden hablar? ¿Cuáles son algunas cosas que tienen en mente en caso de ser elegidos? Bueno, tenemos proyectos a corto, mediano y largo plazo. La corto plazo es reacondicionar a full la chacra 156 porque se nos viene el verano, hay que pintar la pileta, hay que reparar los baños a nuevo porque están destruidos, hay que tratar de hacer más quinchos en la medida que se pueda, reacondicionar los que ya están, reacondicionar las parrillas, los lavamanos, reacondicionar los freezers, o sea, reacondicionar la chacra para disfrutar el verano, el socio ocupa mucho el club en verano. Y mientras tanto, iremos ya por el mediano plazo que va a ser a partir del año que viene, y bueno, eso sí, en la sede centro también, reacondicionar los sanitarios que también están en mal estado, recuperar las paredes del club, los pisos con cera, o sea, reacondicionar el club que hoy está muy abandonado, continuar con las obras que todavía no se terminaron, hace tres años que se empezaron, todavía no se terminaron, tratar de terminar esas obras para descomprimir un poquito las actividades que hoy están muy reducidas, con muy poco lugar. Entonces, eso es a mediano plazo. Y a largo plazo, poner al club de frente al río con la construcción de una guardería náutica, una estación de servicio mixta, o sea, náutica y terrestre de la vez, que ya está hecho todo el proyecto, yo lo había hecho el proyecto en mi anterior gestión, incluso con la aprobación ya de YPF para la instalación de la estación de servicio. Al mismo tiempo... Dentro, disculpe, dentro de lo que serían las instalaciones del club sería... Del club, lógico, sí, 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 instalaciones del club, guardería náutica del club. Claro. Y dentro del mismo proyecto de poner el club frente al río, sanear el arroyo mártir conectándonos al sistema cloacal, refulando arena y armar un solarium de arena en el espacio que ya está previsto para eso. Con todo esto, se va a desembocar en la reactivación del canotaje y de la vela, que tenemos que tener muy presente que somos el único club, es el único lugar en todo el país donde el largo de la cancha náutica es el largo que se exige para competencias internacionales, tanto para remo como para cantaje. Ahora, esto por ahí veníamos dialogando en este tiempo, que si bien el capri, hoy en día uno dice el capri, es sinónimo de rugby, sinónimo de hockey, que son los deportes sin dudas fuertes que tiene el club, pero también la idea es un poco fortalecer seguramente otras actividades dentro del club, algunas que se han dejado, como usted decía al principio, de realizar en el último tiempo, algunas que han vuelto, pero no del todo, digamos, por lo que nos informamos. Se va a hacer mucho hincapié en recuperar, a poner el club de frente al río, a recuperar la parte náutica, que fue los orígenes del Robin Club, antes de su fusión con el Progreso. Entonces, queremos volver al remo, al cantaje, al Optimis, a la vela. Queremos tener el parque hoy de náutica con motor, lancha con motor, está sin espacios, está al aire libre, a la intemperie. Todo ese público que hoy está necesitando desde el servicio de guarderías náuticas, queremos traerlos al club, que va a ser no solo una incorporación de socios, sino también un proyecto ambicioso de que va a traer más dinero a las arcas del club. Al igual de la cancha de hockey que se inauguró ayer, también la vamos a hacer autosustentable, pero de eso yo no puedo hablar mucho porque la que fue iniciadora de ese proyecto es mi vicepresidente y ella sí le va a poder contar más sobre los proyectos que hay sobre la cancha de hockey sustentable. Claro, muchos destacaban, bueno, ayer por la inauguración tuvimos la oportunidad de estar ahí, que obviamente es una de las, si no me equivoco, cinco canchas que tiene la provincia, digamos, de Césped Sintético, sumadas a la de Crucero, a las que están en ese parque, son de la Federación, también la del Legislativo, que son, Capri dio un paso muy importante al tener una cancha con este piso, esta alfombra, obviamente, pero faltan cosas, ayer vimos y lo remarcaban, seguramente ahora estará en proyectos, tribunas, vestuarios, esas cuestiones que van a ser para que a lo que es la cancha en sí poder traer eventos nacionales o regionales, que es un poco la idea también, no se cuente, no se cuente. Ayer en la inauguración, que la verdad que cuando se estaba dando todo ese proceso, a mí se me venían todos los momentos que hace 10 años se empezó con este proyecto de la cancha sintética, con este sueño, digamos, de llegar a lo que ayer se concretó, digamos, o sea, se viene concretando, pero que se inauguró, ¿no es cierto? Y miles de cosas y de personas que pasaron y de comisiones directivas y de, bueno, de subcomisiones de hockey, porque a la vez la comisión directiva, o sea, los clubes, por lo menos en la mayoría de los clubes, tienen las subcomisiones que son las que llevan adelante la actividad, ¿no es cierto? Y pasaron varias subcomisiones, bueno. Y ayer hablando con la presidenta de la asociación de Mami, la señora Nadia Lavandera, una compoblana, y, bueno, me abrazó y me dice, Flá, qué lindo, qué hermoso que el Capri haya llegado a la cancha sintética. Y yo le digo, sí, y diciéndome justamente la importancia de que los clubes históricos tengan sus predios, sus canchas, en este caso, la de hockey, porque, como vos decís, tiene federación, tiene por ahí legislativo, pero los clubes de mayor trascendencia, históricos y con mayor historias en la provincia, yo creo que tenían que ya tener su piso sintético. Este sueño que ayer, digamos, se concretó con la inauguración de nuestra tan esperada cancha viene con una antigüedad de 10 años de trabajo, más o menos, porque debajo de esa carpeta hay una preparación de suelo, digamos, porque no es simplemente colocar la carpeta sintética sobre una superficie común y corriente, hay que preparar el suelo y que en esa preparación de suelo pasamos muchísimos años, aparte, es el costo en sí lo que cuesta una carpeta sintética, ¿no es cierto? El compromiso de los socios, de los no socios de empresas, de empresas, de pymes, de amigos, de gente de otros clubes que por ahí no son, pero colaborando con el CAPRI, del gobierno de la provincia de Misiones, del Ministerio de Deporte de la provincia, o sea, la verdad que mucha gente involucrada, uno, y en comienzos, digamos, en todo el transcurso de estos años, gente que desinteresadamente donaba sus horas y sus momentos para estar jugadores en la cancha picando piedra, el trabajo de, por ejemplo, de gente profesional, arquitecto, que en ese momento trabajó el suelo, un montón de momentos vivimos para que ayer el CAPRI pueda haber inaugurado su cancha, ¿no es cierto?, a través de las donaciones, digamos, de toda esta gente que yo te estoy nombrando. Ayer una de las chicas que estaban a cargo del evento, de la presentación, alguna de ellas, no recuerdo ahora el apellido, pero contaba los tiempos, digamos, no tan gratos que han tenido que pasar cuando eran muy jóvenes o niñas casi, hoy en día ya son las jugadoras de primera, creo que eran las que estaban contando, que tenían que entrenar en un lugar no en condiciones, en ese espacio donde había tierra, piedras, digamos, cosas que no hacían a la preparación del equipo que de todas maneras el club siempre se ha destacado sobre todo en el hockey femenino donde han tenido muchos... Bueno, yo te quiero explicar algo. Y ahora, la cancha seguramente. Sí, nosotros tuvimos un proceso, la cancha de hockey del club era de pasto, ¿no es cierto? Eso en el 2009 esa cancha se le pela, digamos, se le levanta el pasto y se hace todo el procedimiento, eso tiene un tratamiento de 30 centímetros, tiene más de 200 bolsas de cal abajo en esa superficie, tiene más de miles y miles de ladrillo picado para hacer, para propiciar el drenaje del agua, tiene, o sea, todo un trabajo de suelo para permitir que hoy esté esa carpeta. Eso tiene un costo muy alto donde mucha gente estuvo involucrada en todo en ese momento para preparar ese suelo, vía LIDA en su momento con otra gestión, la comisión directiva de Beto cuando él estaba nos terminó de preparar el suelo y de habilitar esa cancha de tierra batida se llama, para poder jugar. Lo que pasa es con las primeras de todos los clubes es que ellos competitivamente necesitan el suelo de cancha sintética y nuestro club al no tener, o sea, los clubes que no tienen cancha sintética no están habilitados para las competencias de alto rendimiento como ser el juego de una primera. A eso, digamos, se refería la jugadora cuando hablaba de que, claro, no era la superficie que le habilitaba a esa categoría competir, por eso ellos necesitaban otro predio, pero era lo que, digamos, en ese momento y por los costos era lo que se podía tener y tardamos muchísimos años en tener esa cancha batida que hoy, bueno, gracias a Dios y al aporte de todos los socios y como ya te nombré pudimos llegar a la cancha sintética. Ella no quiere decir pero la iniciadora en el 2009 de la cancha sintética fue ella y Bea Ricati, las dos, ¿sí? Con el acompañamiento de Mónica Cardoso. Así inicia. Sí, hubieron muchos profesionales Miguel Franco, arquitecto también que nos dio una mano, que nos armó la maqueta, que nos dieron las dimensiones, que nos organizó todas las medidas. La verdad que hay mucha gente que uno no quiere dejar de nombrar porque esto no es solamente el logro de un puñado de personas sino que es una gran cantidad de personas que dejó su tiempo y su tiempo y de 10 años prácticamente, 2009 y su plata y su dinero también. A lo mejor estaba por remarcar que fue un poco injusto, es decir, bueno, el rugby y el hockey que son los pilares digamos del club, no mencionar a la natación que también es algo donde el club pisa muy fuerte con muchos logros últimamente con los chicos. Bueno, el profe Gustavo Breitenbusch también está en la lista así que me imagino que la natación va a ocupar también un papel importante. Es un orgullo para nosotros tenerla Gustavo en la lista y a la natación y a la natación la verdad que en mi gestión de los 3 años cuando pude yo tomé un club muy diezmado con 350 socios familiares con muchas deudas porque veníamos todos de un proceso de fusión con el independiente fue duro la remontada pero el último año de gestión que pude equilibrar las cuentas y que pude lograr el objetivo de manejarme con dos ejercicios mensuales no anuales mensuales de SuperAvi empecé a trabajar codo a codo con las disciplinas y bueno fueron las últimas épocas que le di también mucho apoyo a la natación y hoy el colo fue el primero en ir a pedirme que vuelva bueno él se encargó uno de los artífices junto con Flavia que hoy yo esté de candidato a presidente porque ellos se encargaron de jeringuearme de pedirme de empezar a armar toda esta movida y bueno hoy estoy acá por ellos y lógicamente que con el colo es una es una relación muy afín que tenemos y que la buena relación quedó de aquellos años que trabajamos codo a codo con la natación y lógicamente ahora a partir de esta nueva presidencia lógicamente voy a trabajar codo a codo pero no solo con la natación tenemos el patín también que está federado tenemos el básquet que está federado la idea es trabajar con las subcomisiones un día de la semana van a estar las puertas abiertas para atender solamente subcomisiones e inquietudes del socio común digamos vamos a tener un grupo que se va a encargar junto conmigo a la cabeza de atender subcomisiones todos los días miércoles por ejemplo los lunes tendremos reuniones de comisión directiva y los miércoles nos dedicaremos todas las semanas a atender inquietudes del socio y de subcomisiones de las distintas disciplinas ahí donde el colo me va a tener que dar una mano grande y él es conocido es respetado es querido conoce las disciplinas se involucra se involucra mucho está recontra comprometido no solo con su disciplina sino con todo el club así que él va a ser así como es uno de mis pilares junto con Flavia en esta campaña para llegar de vuelta a la presidencia van a ser mis pilares en toda mi gestión bueno así que desde ya le agradecemos su presencia las expectativas que tienen para el domingo son buenas óptimas la verdad que estamos muy contentos es un apoyo realmente muy importante para mí es la primera vez que yo estoy involucrada directamente en las elecciones de comisión directiva del club y no me imaginé que se iba a dar de esa manera con una recepción de los socios hacia mi persona acompañándole a Beto que la verdad que yo le estoy eternamente agradecida y bueno y pedirle que vayan a votar que los socios voten se comprometan porque en definitiva es el club es su lugar su espacio y bueno así que de nuestra parte vamos a dar lo mejor de nosotros para que así sea eso es lo que tienen que defender en definitiva los socios elegir con quienes se sienten representados y a las personas que le dan las cosas que ellos buscan bueno en cuanto a horarios empieza a las 9 de la mañana a qué hora más o menos se podrán conocer los resultados depende porque a las 14 se cierran las puertas y se espera que terminen de votar los socios así que a más tardar para las 16 tendríamos que tener ya los resultados y bueno es cuestión de días de esperar ansiedad me imagino por estos días mucha ansiedad sin nerviosismo la palabra pero ansiedad no, no nervioso no estoy estoy tranquilo soy muy creyente así que va a ser lo que Dios quiere él sabe si tengo que ser presidente o no si tengo que ser presidente le voy a le voy a pedir mucha fuerza quiero agregar una cosita nuestro espíritu es igual o sea de ser de ser de ser nuestro equipo elegido el día domingo convocar también a los a los otros porque yo creo que todo en un club no debe haber divisiones y porque todos tenemos un bien común digamos que es el bienestar del club así que convocar para que para que seamos una para que nos ayuden ¿no es cierto? y bueno creemos que se debe actuar de esa manera así que yo en lo personal también estoy tranquila ansiedad sí ansiedad pero por curiosidad ver qué es lo que va a pasar pero la verdad que muy confiada muy confiada